Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a ir a romperos Oye, romperos Vamos a bailar Venga, venga Venga aquí la flora Venga el cantador Con mar y río Con la gran sociedad Venga aquí la flora Venga aquí la flora Venga el cantador Con la actitud y amor Venga el cantador Pueblo que agota A la noble recente Venga el cantador Y a mi padre chiquita Que me apoyó Todo me vale y significa La esperanza de la vida Verona Desde cuando tenía Mis cantores En primavera Como un cabra Venga el cantador Vamos a ir a romperos 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 En tierra firme En tierra firme ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!